En los teclados, el estilo único de Claudio Pablo El mejor bajista de la onda grupera Gerardo Isaguirre El compositor de la mayoría de los éxitos y guitarista Mauro Posada Mauro Posada La voz que enamora El que enoce enamora Ambis única Ambis única Abre el sentido Abre el sentido Abre el sentido ¡Abre tus sentidos! ¡Abre tus sentidos! ¡Y déjate llevar por el grupo que le canta a todos! ¡Con ustedes! ¡El grupo! ¡Friendly! 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 Y aunque subas el momento, me quedas tu amor. Y mi sentimiento, no nos cambia de paz. Y aunque subas el momento, me quedas tu amor. Y mi sentimiento, no nos cambia de paz. Y aunque subas el momento, me quedas tu amor. Y mi sentimiento, no nos cambia de paz. Y aunque subas el momento, me quedas tu amor. Y aunque subas el momento, me quedas tu amor. Y aunque subas el momento, me quedas tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!